Ahí ya lo hace, preparadas y dieron la salida y se fueron a la lucha, la Murture arranca en el último lugar, a la parte de afuera Candice Beauty domina pero adentro vienen adelantando contra ella y luchando el segundo lugar, Polas Victory, también Prime Palace y también de lleno la número 4 Platino Tiara. Así pasa en el poste de los 1000 metros y Polas Victory sale ahora al frente despegando medio cuerpo, Candice Beauty al segundo, a medio en el tercero, está Prime Palace en lucha con Platino Tiara que ahora queda en el cuarto lugar. 750 metros para el final y Polas Victory domina por dos cuerpos, Candice Beauty al segundo, a uno y medio en el tercero, Prime Palace a cinco en el cuarto se aleja ahora Platino Tiara, seguida por la Murture que pasa limpio al cuarto lugar. Cuando restan cerca de 500 metros para el final, Polas Victory domina por medio cuerpo, Candice Beauty ataca y más afuera, Prime Palace desvía por tercera línea y viene adelantando para unirse a la lucha. Pasaron los 400, giran la última curva, entran a la recta final, Prime Palace domina ahora despegando un cuerpo, Polas Victory al segundo, a dos, Candice Beauty en el tercero, a 200 metros para el final, Prime Palace le dice adiós a sus rivales. En los 150, despega cinco cuerpos y sigue ampliando ventaja, la Murture desde el fondo mejora para ocupar el segundo lugar, pero aquí, Prime Palace, su jinete la recoge, viene fácil al frente, gana por unos seis cuerpos mínimos. La Murture llega en el segundo lugar, sucesora termina en el tercero. La Murture llega en el segundo lugar, sucesora termina en el segundo lugar, sucesora termina en el tercero.